La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra Luis John Castro Ramírez, alias El Zarco, como presunto responsable del reclutamiento de personas que posteriormente fueron reportadas como muertas en corbate por algunas unidades del batallón Jaime Rúd del Ejército Nacional. El hoy procesado habría contactado a 14 hombres en Cali y otros municipios del Valle del Cauca, y mediante engaños y ofrecimientos remuneratorios los convenció de viajar al Tolima. Posteriormente, las unidades militares, en tres momentos distintos, presentaron a los civiles como integrantes de grupos criminales abatidos durante supuestos procedimientos contra el secuestro y la extorsión. Seis fallecieron en la finca Los Mangos, de la vereda Potreritos, en Ibagué, el 28 de febrero del 2008. Otros dos murieron en El Guamo el 30 de marzo y seis más en Coyayma el 23 de junio del mismo año. Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra la Violación a los Derechos Humanos acusó a Luis John Castro Ramírez por los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado. Alias El Zarco fue capturado por funcionarios de la Dijín Interpol de la Policía Nacional el 13 de septiembre del 2021 luego de que fuera extraditado por España. La Fiscalía habla con resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!